¡Vamos, Lakers! ¡Davis! ¡Tiran de nuevo! ¡Grumo! ¡Davis por la derecha! Posición exterior para Caldo el Pou. ¡La mete desde su casa! Nunca puede dejar a este jugador solo en el perímetro. Lillard con el balón. Mancolom en el exterior. ¡Tira el triple! ¡Y canasta el triple es de Damian Lillard! Y parece que quieren convertir el partido en un concurso de triples. Si tú nos metes uno, nosotros te metemos otro a ti. ¡James en el exterior! Estamos en el primer cuarto. Ya hemos superado los tres minutos y medio. Otra vez Rouda. ¡Triple! Captura el rebote Portland. Lillard con la bola. Rouda se encarga de su defensa. ¡Yusuf Nurkic la hunde para abajo! Es verdad que es pequeño para ser pivot, pero tiene un salto tan poderoso que le da igual. ¡Gramond en el poste alto! Le han hecho falta durante el lanzamiento. Dos tiros libres para él. Se la señalan a Carmelo Anzane. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. No convierte el tiro libre. ¡Y clava el segundo! Aquí tenemos a McCollum. Hacia la zona exterior derecha. Tira desde fuera. ¡No tiene suerte! ¡Jugarán los Lakers! Caldwell Poe. Defendido por McCollum. ¡Davis! Ha entrado. Ha anotado dos canastas para sumar un 2-3. Está muy inspirado en ataque, anotando con porcentajes más que decentes. El balón le llega a Lillard. ¡Anzony! Tiro desde el ala. Apuntó mal. Es su primer fallo del partido. Uno de dos. Ese rebote es suyo, pero siguen por detrás en el diferencial de rebotes. Es algo que deben analizar. Todavía es pronto. Y esas ventajas suelen aumentar si no haces los ajustes. Caldwell Poe. Cubierto por Kanter. Pero tendrán otra oportunidad. Desde más allá de la línea. Será ganar esta vez Rouda. Están muy entonados desde el perímetro, Jorge. Y tanto, Anthony. Han anotado tres de sus cinco últimas canastas desde lejos. Aquí está McCollum. Cubierto por Caldwell Poe. Los Lakers van ganando. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Fue muy perspicaz. Anuló esa bandeja con una falta. Y ahora tendrá que ganarse los puntos. Es mejor enviarle a la línea tiros libres que regalarle una bandeja. Va a lanzar sus primeros tiros libres de la noche. Y entra el segundo, así que convierte los dos. Y aquí tenemos a Portland. La juega McCollum. Con seis. ¡Esa vale! Un movimiento espectacular. Este jugador es especial. Me encanta cómo se mueve entre los rivales. Ahora hay ocho segundos de margen entre los dos relojes. ¡Drumor! Canter le roba la cartera. Triple de Powell. El tiro es bueno, pero la asistencia de McCollum fue mejor. Corrió hacia la línea de triples y con la defensa aún ajustándose, pudo tirar sin oposición. Caldwell Poe en la banda. Al centro. Davis. Buen trabajo defensivo de Anthony. Triple de Powell. No consigue anotar. Empate momentáneo en Los Ángeles. Volvemos justo antes de que comience el segundo cuarto. Volvemos a la acción en este primer partido de la serie. A ver qué nos depara este cuarto. ¿Y qué destacáis hoy de Los Lakers? Están esforzándose mucho en atrapar rebotes ofensivos. Han empezado bien, marcando el terreno bajo los tableros. Empezará a jugar Portland. Jones en el exterior. Millard. La clava de tres puntos. Ya son seis puntos seguidos con triples. Hay que poner la mano frente al tirador. Las cosas se pueden poner muy feas enseguida si conceden triples abiertos. No puedes dejar solos a los tiradores. Gran acción defensiva. Estuvieron muy contundentes en la zona. Taponazo de Lebron. Y será canasta de Kanter. Los Lakers van perdiendo. Adentro. Kanter le roba la cartera. Sube en la bola con rapidez. Salta. Damian Lillard la hunde para abajo. Y aquí está James. Davis por la derecha. Para detener la racha. Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá dos tiros libres. Son sus primeros tiros libres del partido. No logra el primero. Ambos equipos harán cambios. Convierte el segundo desde la línea. El balón es para los Trailblazers. Seis puntos de diferencia. Por la izquierda Lillard anota la canasta. Su cuarta. Hoy solo ha fallado uno de sus cinco tiros. Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. Lebron en el exterior. Ya ha transcurrido un minuto y medio de ese segundo cuarto. Y mate de Lebron. Y aquí tenemos a Portland. Lillard en el exterior. Remata. El balón le llega a Simon. Y los Trailblazers vuelven a anotar desde el perímetro. Cada pase acaba en canasta. Magnífico movimiento de balón. Es que todos toman buenas decisiones. Buscan el mejor tiro y están recogiendo sus frutos en este parcial. James con el balón. Con cinco puntos. Aquí tenemos a Harrell. Cinco segundos en el reloj. Sin rouda. Rebote ofensivo. Davis desde la línea de tres puntos. El balón entra en la canasta. Ha tirado seis y ha metido tres. Qué combinación de virtudes. El tamaño se une a la buena muñeca desde lejos. Pide tiempo muerto Portland. Ajuste rápido de los Lakers. Ajuste rápido de los Lakers. Portland por delante en el electrónico. El balón le llega a Simon. Vuelven a fallar los Trailblazers. Cuesta creer que no haya enchufado ese triple. No había ningún defensor cerca. Harrell. Canasta. Lebron ha sido el autor de la asistencia. Buena muñeca cerca de canasta. Y aquí tenemos a Portland. Portland han llegado a tener nueve puntos de ventaja. Lillard se apoya en el tablero. Ha aportado puntos de forma regular en este partido. Lebron en el exterior. Orton Tucker. No anota el triple. Salen al ataque los Trailblazers. Ganan por seis. En este cuarto están impresionantes con los triples. Con la bola es Rouda. En cinco puntos. Lebron. Dentro. Vale la canasta. Un despiste en defensa y ya ves el resultado. La defensa no termina hasta que tu equipo tiene la posesión. El balón le llega a Canter. Lillard. Ya hemos dejado atrás la marca de los tres minutos y medio de juego del segundo cuarto. Mate de Compton. Será balón para los Lakers. Van perdiendo por ocho. James. No entra tras rebotar en la base del aro. El balón le llega a Lillard. Tenía en su mano superar los diez puntos de ventaja, pero no acierta. Aquí tenemos a Horton Tucker. Defendido por Jones. Guzmán tiene el balón. Mal tiro. Buena acción defensiva de Covington. Tienen la posibilidad de aumentar su ventaja. Si la dejan en dos dígitos, complicarán la remontada a su rival. El tiro es bueno. Ha empezado perfecto con dos de dos en tiros de campo. Fíjate, tres de sus últimas cinco canastas han llegado gracias a asistencias. Hay que decir que están moviendo muy bien el balón. Ahí va el triple. Este tiro lo falla. Y ahora atacará Portland. Está realizando un partido para olvidar, por lo menos por ahora. Le cargan la falta a Montres-Harrel. Es su primera falta del partido. Rápido, rápido ajuste de los Trailblazers. Tremendo tapón, Mobile One. Había que verlo de nuevo. ¡Qué capacidad de intimidación! Este tipo de intensidad en los playoffs es crucial. Y jugadas como estas pueden cambiar el devenir del partido. Lillard en el exterior. El balón le llega a Simon. Lillard. Y vale la canasta e irá a la línea de tiros libres para convertir la jugada de tres. En este cuarto están metiendo más balones a la zona. Y también lo están haciendo mejor. Están mostrando la intensidad que necesitan para anotar desde dentro. Será balón para los Lakers. Un diferencial de 13 puntos. Posición exterior para Kuzma. Otra vez es Rouda. Caldó el Pou. Pero rescatan el balón. Cargan una vez más el rebote ofensivo y les vuelve a merecer la pena. Antonio, ¿dónde estarían sin esos puntos en segundas opciones? Han sido fundamentales en su ataque. El balón le llega a Nurkic. Los colegiados dicen que ha sido Drummond. Su primera falta del partido. Estamos en el bonus e irán a la línea de personal. No parece el jugador al que te interesa enviar a la línea de tiros libres, Sixto. Anota a los dos. Y aquí tenemos a los Lakers. Van perdiendo por 13. Y aquí está Drummond. Kuzma con el balón. Cubierto por Powell. Y entra. Buen pase picado que posibilita la canasta. Anotación muy repartida. Mueven perfectamente el balón. Así todo el mundo se siente implicado. Eso es. Cuando participa todo el mundo también se nota en defensa. No les veo perdiendo este partido si siguen tirando así. Sí, están en racha. Pero me cuesta creer que puedan mantener este nivel de acierte. Y vale la canasta. Suena el silbato y puede ser jugada de tres puntos. Va a la línea de personal. De tres desde muy lejos. Y la canasta es de lila. Y hasta aquí llega la primera mitad. Los Trailblazers por delante en el marcador. Van 13 puntos arriba. Nos vemos en el tercer cuarto después del descanso. ¡Vamos! 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 ¡Qué delicia volver a la primera ronda de estos playoffs de la NBA! Damian Lillard está haciendo un partido para enmarcar. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones, pero ha notado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Lillard con el balón. Ganan por 13 puntos. Su mayor ventaja. McCollum en el exterior. Lillard en el exterior. El balón le llega a Nurkic. El balón sale de la pista, pero los Trailblazers conservan la posición. Aquí tenemos a Lillard. Solo cuatro para tirar. Tiro bombeado. Y anota la bandeja. La bomba requiere una sincronización perfecta. Y le toca a los Lakers. 15 puntos de diferencia. Posición exterior para Caldo el Pou. El balón le llega a Drummond. Davis. Cubierto por Anthony. El balón está vivo. Contraataque. Allá van. McCollum de tres. El balón entra en el aro por quinta vez para él. Así es. Lleva 5 de 9. Bueno, parece que su plan es evidente. Salir rápido en las transiciones. Y de momento les está funcionando bien. Han conseguido muchos puntos al contraataque. Y será canasta de James. Ya ha hecho mucho para ayudar a su equipo, pero si quieren remontar parece que va a tener que hacer más de lo habitual. Aquí está Pou. Cubierto por Lebron. Tremendo gorro. Lebron no se anda con contemplaciones. Ya ha pasado un minuto y medio del tercer cuarto. ¡Pou. Trabajo del balón. Taponazo de Lebron. El balón sale de la pista, pero los Trailblazers conservan la posición. Pide tiempo muerto Portland. Lillard encima del poste alto. Rebote de los Lakers. Todavía hay tiempo para remontar. Pero cada vez hay menos margen para los errores. No, no pueden desperdiciar más posesiones. Han salido muy enchufados del descanso. Llevan tres canastas seguidas. Mike Jolom en el exterior. Lanza el triple. Portland falla una vez más. Con la bola es Rouda, trabajando sobre Powell. Será canasta de Rouda. Parece que en estas últimas jugadas, siempre que encajan una canasta, es dentro de la zona. Anthony va siendo hora de que cierren filas en defensa y les obliguen a llegar del colegio. El balón le llega a Powell. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. Ha sido de Drummond. Es la primera vez que acude a la línea de personal esta noche. El primer tiro libre entra. Van a hacer un cambio los Trailblazers. Encesta ambos. Acabamos de superar los dos minutos y medio del tercer cuarto. Posición exterior para Caldo el Pou. A la banda izquierda. James, cubierto por Powell. Y entra. Es increíble lo que una racha puede cambiar el partido. Se han vuelto a meter en el partido. Una gran remontada. Aquí tenemos a Simons. Cubierto por Schroeder. Simons, anota el tiro. Lebron con el balón. Lleva 13 puntos en el partido. Drummond. Defendido por Nurkic. Ejecuta el tiro. Dos puntos más. Los Leipzig. Han mejorado su porcentaje de acierto por encima del 50%. Parece un equipo diferente. El balón le llega a Nurkic. McCollum. Y van a hacer dos tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Es la primera vez que va a la línea. Primer tiro libre dentro. Y anota, así que convierte ambos tiros. Será mejor que empiecen a remontar ya. Todavía tienen tiempo. Y creo que pueden conseguirlo. No sé. No les va a resultar nada fácil. James. Cubierto por Powell. Y consigue encestar. Han encajado 10 puntos seguidos en la zona. Como no rectifiquen, les va a caer una buena. Deben defender más dentro. Aunque sea a costa de dejar espacios en el perímetro. Aquí tenemos a Simons. Cinco puntos. André Drummond se adueña del rebote. Penetra Davis. Segunda opción en este ataque. Y otro tiro. Y con esa canasta se acercan a menos de 10 puntos. Ningún despiste defensivo quedará sin castigo cuando el balón esté en sus manos. Ancholom en el exterior. Dispara desde el ala. 6 de 10 con esa canasta. Lo está haciendo bien. Un tiro demasiado abierto. No fallará mucho de eso. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Otra vez el Lebron. Irá por encima de Powell. Vuelven a recuperarlo. Tras la línea de tres. No lo consigue el Lebron. Ha sido incapaz de igualar el triple que metió en la primera mitad. Lo ha tocado. Balón robado por Schroeder. Calde el gol. Es de tres. Esta tampoco entra. Y ahora atacará Portland. Por la derecha. La mete. En el primer tiempo tuvieron más libertad. Pero parece que ahora ya no recurren tanto a los triples. No han intentado tantos. En cesta. Aquí tenemos a McCollum. Lleva 17 puntos en el partido. Dio un paso atrás para lanzar. Está claro que el defensor no se esperaba un paso atrás. Se fue en la dirección contraria. Relojes de posesión y de partidos separados por menos de seis segundos. Al tiro de Sroda. Hoy no parece tener mucha confianza en el tiro. La que no está es de McCollum. No se puede jugar mejor. Un cuarto excelente. La juega James. Lleva 15 puntos en el partido. Davis en el exterior. Aprovechó la asistencia de LeBron. Ha rematado bien la jugada. El tercer cuarto termina con una gran ventaja. La remontada será difícil. Los Trailblazers por delante en el marcador. Ganan por 12. No se vayan. El último cuarto está a punto de empezar en dos caspots. Vamos a aprovechar esta oportunidad para mostrarles la asistencia del partido de State Farm. Esto es la definición de trabajo en equipo. Una gran comunicación entre compañeros y un bonito pase. Quitando los aliups y los mates salvajes, este tipo de pases seguramente sea lo más espectacular en lo que a jugadas de la NBA se refiere. Menuda alegría. Retomar el partido para seguir disfrutando de esta primera ronda. La defensa ha tardado demasiado en reaccionar. Van ganando los Trailblazers. El balón es para Anson. Lillard con la bola. Y algo el Cops encarga de defenderlo. Y la canasta es de Lillard. Hoy está jugando bien, con confianza. Está anotando con buenos porcentajes. Gasol opera por la izquierda. Sacan para Sbouda. Posición exterior para Kuzma. Caldo el Pou. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Lakers. Van a tener que cambiar el marcador. Hoy lo están usando a base de bien. Está siendo un partido de ida y vuelta en el que ambos equipos están anotando mucho. Muy emocionante. Recuperan el balón. Mal tiro de Kanter. Aquí está Caldo el Pou. La presión es intensa. Consigue su sexta canasta en una docena de intentos. 50% de acierto con esta canasta. El balón le llega a Lillard. Aquí tenemos a Kanter. Otra vez Pou. Tira desmarcado y encuentra el objetivo. La asistencia ha sido perfecta. Minuto y medio que ya se ha jugado en este último cuarto. Caldo el Pou en la banda. No convierte. Gran acción defensiva de Kanter. Consición exterior para Powell. A la zona. Anthony falla. Se hace más llevadero cuajar un mal partido cuando otro tipo va ganando en los últimos compases del encuentro. La mete. Y aquí está McCollum. Han metido la mano. Caldo el Pou roba ese balón. Al centro. Davis. Rozado. Por la izquierda Lillard. Y convierte la bandeja a tablero. Chicos, hoy dependen de este jugador que, por cierto, no está desperdiciando sus ocasiones. Tal como está, Jorge, el equipo tiene que poner el balón en sus manos siempre que pueda. Shrouda con el balón. Rebote ofensivo. Anthony con la bola. El balón le llega a Lillard. Kanter. Y ya estamos en el minuto tres del último cuarto. Shrouda con el balón. Posición exterior para Kuzma. Davis con la bola. Vale la canasta y le hacen falta. Serán tres puntos y convierte el tiro libre. Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene. Los dos equipos van a introducir cambios. Y ya está de Davis. Será balón para Portland. Mike Colombo en el exterior. Gira desde lejos. Se la lleva Anthony Davis. Marcador desfavorable para los Lakers. A la zona. Rozado. Mike Colombo por la derecha. No consigue anotar. Y los Lakers tienen la posesión. El balón le llega a Caldo el Pope. Shrouda cubierto por Lillard. Lebrón en el perímetro. Se hace con el rebote Yusuf Nurkic. Será balón para Portland. Anthony. Mate de Carmelo Anthony. Bueno, no encaja en el molde típico de Alapivot. Al menos en cuanto a altura. Pero lo compensa con su gran capacidad atlética. Al tiro de Shrouda. Powell. Entra después de un bote favorable en la parte posterior del aro. Aquí tenemos a Shrouda. Posición exterior para Caldo el Pope. Otra vez Shrouda. Davis. Encesta la bandeja a tablero. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. La juega Anthony. Anthony se enfrenta a un dos contra uno. Nurkic. Y aquí está McCollum. Entró. Sí, sí. Hoy no han tenido que pedirle que haga demasiado. Pero está haciendo todo lo que necesita el equipo. Rouda por la derecha. ¡Vale el tiro! Aquí tenemos a McCollum. Y será personal de Kentavius Caldo el Pope. Es su primera falta. Van a hacer un cambio los Trailblazers. McCollum en el exterior. Sacan para Lillard. El balón le llega a Kanter. Lillard. Anota la bomba de tres. Otra canasta. Creo que ya están completamente hundidos. Nos acercamos a la recta final y esto ya está decidido. James en el poste bajo. Cubierto por Power. Y hasta de Lebrun. Están pasando por un buen momento, pero me temo que llega muy tarde. Sí. El tiempo no juega a su favor. No queda suficiente. Lillard en el exterior. Va por los tres. Lo atrapa Harrell. Aunque anoten, no les va a servir de mucho. No tienen ninguna opción de remontar. Lo veo mal. Le sacan demasiados puntos. Es uno de los mejores cuando se trata de dar fases adelantados. Lillard con la bola. El primero ya está dentro. Se ponen nueve puntos arriba. Anota ambos desde la personal. Y esto ha sido todo, Sixto. Han puesto la guinda al partido con esos tiros libres. Y Portland se lleva el partido por una diferencia sustancial. Seguro que se sienten de maravilla al ponerse por delante en la serie. Desde luego, Anthony. Es importantísimo coger impulso y llegar así al segundo partido. Y eso es todo. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano. Les damos las gracias por ver los cuartos de final de la conferencia oeste aquí en 2K Sports. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.